Nosotros nos encontramos con la doctora Caterin Jara Francia, ella es responsable de M&D Estética Integral. Así que vamos a darle la bienvenida para hablar acerca de la rinomodelación. ¿Cómo está doctora? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. A nombre de M&D Estética, estamos acá pues para sacar de dudas y para de repente hablar un poquito más de la rinomodelación. Coméntenos por favor, ¿qué es la rinomodelación? Mira, la rinomodelación va más que nada al lado estético, no llega a ser una cirugía, llega más que nada a modelar y dar armonización a nuestro rostro, dependiendo si es varón o si es mujer, porque tenemos diferentes características. Entonces damos pues las puntadas para el surco, tanto de la frentecita como de la nariz, la jiba nasal y la punta de la nariz, que eso es lo que más se está utilizando ahora. ¿Y cuánto tiempo tiene de duración? Más o menos dura entre un año a año y medio, va a depender mucho de lo que de repente quiera hacer la persona y de los cuidados que tenga posteriormente. ¿Y todas las personas son candidatas para esta rinomodelación? Bueno, hay ciertas restricciones, como personas que de repente pueden ser alérgicas al ácido hialurónico, que son muy poquísimas, en el caso de que tengan alguna malformación estructural en el huesito, que eso sí ya tendría que llegar a una cirugía, y que de repente pues tengan actividades de bastante contacto en el rostro. Pero fuera de eso, no. Y digamos también, esta rinomodelación también la pueden realizar los hombres. Claro que sí, tanto varones como mujeres. ¿Y a partir de qué edad sería lo recomendable o a partir de qué edad, por ejemplo, las personas pueden optar por esa rinomodelación? A ver, bueno, en el caso de varones y mujeres se está estimando a partir de los 18 años, pero bueno, en la actualidad pues hay señoritas o jovencitos que quieren hacérselo a partir de los 15 años, no lógico que con la autorización de los padres. Entonces, a partir de esa etapa. Y se da más que nada hasta los 50 años, donde pues toda la estructura, tanto de la grasita como de la piel, se puede utilizar. Ah, muy bien. Bien, entonces, también pues quizás si algunos adolescentes quisieran realizarse esa rinomodelación, lo podrían hacer, pero con el permiso respectivo de los padres, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia, doctora, entre la rinomodelación y la rinoplastía? Bien, específicamente entre rinomodelación y rinoplastía es la parte quirúrgica, ¿no? La parte quirúrgica donde la rinoplastía ya interviene, pues haciendo cortes, es levantando y limando el tabique nasal. Lo que no sucede en la rinomodelación. En la rinomodelación lo que hacemos es perfilar, no llegando a ningún corte, ¿no? Entonces solamente modelamos ciertas características. Y, doctora, nos gustaría también si usted nos podría quizás explicar un poco de, por ejemplo, en esta rinomodelación usted nos dice que solo dure, bueno, de un año a año y medio, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Y luego de esto, ¿qué es lo que pasa con ese ácido hialurónico? ¿Qué es lo que ingresó a nuestro cuerpo? Ya, mira, lo bueno del ácido hialurónico es que es un ente que se va a reabsorber sin ningún problema de dejar fibrosis ni nada, ¿no? Porque nuestro mismo cuerpo produce ácido hialurónico. Entonces lo que va a hacer es absorberse y no va a dejar ninguna malformación, ni mucho menos. Todo lo contrario, ¿no? Si uno lo hace perennemente, el mismo cuerpo ya genera ciertos lazos para que no se deforme al 100%, o sea, no llegue a ser lo que entró a la primera vez. Claro. Ah, muy bien. Entonces, este ácido hialurónico que está ingresando a nuestro cuerpo, pues, no va a tener ningún daño, ¿no? Porque muchas veces también hemos visto en algunos casos, pues, que llegan extremos que se forman como algunos bultos, ¿no? Claro, esa es la fibrosis. Y siempre es también una duda que tienen las personas, pero es importante. Y por eso también es importante recordar, creo yo, que este tipo de procedimientos también los tienen que hacer personas que sean especialistas, ¿no? Capacitadas. Y que en especial, pues, yo sé, hay muchos profesionales que toman cursos, pero yo siempre digo, y yo creo, ¿no? Que finalmente, pues, si uno va a poner el rostro también para hacerse alguno de esos tratamientos, es mejor que sea un doctor, una doctora, que pueda tener todo el conocimiento, porque en el rostro también, pues, hay muchos nervios. Claro, no solo nervios. Mira, también hay venas y hay arterias que justamente si no tenemos el conocimiento necesario en la anatomía, podemos llegar a dañar a alguno de ellos. Entonces, si nosotros infiltramos, sí, o llegamos a un vasito, sí podemos mal lograr, ¿no? Entonces, para eso, pues, justamente nos capacitamos los médicos en todos los máster que podamos tener y la opción es justamente eso, brindarlo mejor al paciente. Claro. Porque la cara es delicada. Sí, definitivamente. Doctora, por favor, coméntenos si las personas que nos están viendo y quieren también realizarse esa rinomodelación. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? ¿El mismo día que uno llega, hace la consulta, ese mismo día se puede realizar este tratamiento o cuál es el procedimiento? Tenemos dos tipos. El primero es llegando ya al consultorio, ¿no? Nosotros le evaluamos y vemos que si se puede hacer o no en ese momento. Si tuviera alguna inflamación o mucho acné, por ejemplo, pues, se le pide nada más unos dos o tres días de desinflamar, le damos el mismo tratamiento y, pues, lo podemos hacer. Ahora, el otro modo es mandando al correo o, si no, al celular las fotitos, tanto de perfil como de frente, ¿no? Entonces, también lo podemos evaluar. Lógico que eso no implica que lo tengamos que evaluar ni bien llega al consultorio. Entonces, inmediatamente se hace el procedimiento, no necesita hospitalización, dura aproximadamente unos 45 minutos a una hora y, pues, se puede retirar. Y de ahí no hay ninguna otra contraindicación. Y a los días también tiene que volver, quizás, para alguna evaluación o ya no es necesario o solo sea de manera virtual. Bueno, sí. Le podemos hacer un seguimiento, la podemos citar siempre y cuando a veces la naricita por ahí se la tocó o tomó de repente y se chocó en algo porque a veces sucede, ¿no? Entonces, la citamos a los dos días para verla. Pero si no ha tenido ninguna cosa, ha hecho caso a todas las sugerencias, pues, virtualmente le podemos hacer una llamada y no llega más. Ah, está bien. Doctora, por favor, díganos dónde los podemos encontrar, de qué manera nos podemos poner en contacto con usted. Bueno, nosotros ahorita nos encontramos en la calle Lima, con Real, en el tercer piso, ¿no? Pero ya la próxima semana nos estamos mudando a nuestro consultorio ya más permanente, un poco más grande, para brindarle la seguridad del caso, mucho más. En lo que es Girontagna 243, la oficina 603. Entonces, ahí nos pueden encontrar y también en el caso de los teléfonos, de repente, para que nos puedan ubicar, el 955-055-674 o el 964-661-662. ¿Y en redes sociales también tienen presencia? Sí, está lo que es, déjame, por favor, eso sí se me va a veces, en Facebook está como MID Estética. Ahí nos pueden encontrar también para poder separar sus citas. Ah, muy bien. Entonces, también, ya saben, pueden separar las citas. El horario de atención, doctora, por favor. Nosotros, generalmente, nos adaptamos también un poco más a lo que es el público, porque muchas veces por el mismo trabajo o por la pandemia, pues, no se puede utilizar horarios estrictos. Entonces, nosotros separamos el tiempo. Como somos especialistas, somos tres. Entonces, cualquiera de los tres puede cumplir en cualquier horario de lunes a sábado. Ah, muy bien. Entonces, de lunes a sábado tiene un amplio horario también, pues, para poder pedir la consulta, para saber también. Y además que también tienen otros tratamientos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Como cuáles? Y nos podrías detallar quizás rápidamente antes que nos gane el tiempo, doctora, por favor. Ok, muy bien. Mira, nosotros hacemos todo lo que es botox. Estamos haciendo el full face. En tanto, también estamos haciendo los hilos tensores, ¿no? Tanto en la carita como en el abdomen, los glúteos. Y también se puede hacer todo lo que es los masajes, ¿no? Y la pigmentación de cejas y lápiz. Muy bien. Entonces, de esa manera también se pueden poner en contacto, pues, pueden visitarlos. Y así, pues, usted también puede actuar quizás por un tratamiento que esté buscando para sentirse muchísimo mejor también, Bessie. Doctora Caterin, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Esperamos que nos podamos volver a reencontrar quizás conociendo un poco más de los distintos tratamientos. Claro que sí. Muchas gracias. A nombre de la empresa, como le dije, Medi Estética, estamos para servir. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Entonces, que tenga un lindo fin de semana.